hola amigos qué tal bienvenidos al canal la liga 1 2022 regreso con todo y también con algunos cambios que vienen ilusionando a los equipos de provincia con el título nacional sobre todo a los de altura como sport huancayo binacional melgar cienciano ayacucho utc y aet de tarma luego de dos años debido a la pandemia de kobe 19 se tuvo que desarrollar en su totalidad el torneo en lima la liga 1 volvió a ser descentralizada para este 2022 es decir cada equipo disputa su partido local en su respectivo escenario situación que le viene cayendo como al niño al dedo a los clubes de altura que han hecho de sus plazas un fortín muy complicado para los equipos del llano y quién ser protagonistas de la liga 1 2022 en esta imagen podemos ver a los equipos que son locales en ciudades de altura y que tienen esa ventaja ante sus rivales podemos ver que binacional juega en la ciudad de juliaca y es la ciudad con más altura que tiene aproximadamente 3 mil 824 metros sobre el nivel del mar mientras que es por guancayo y aet de tarma que juega en la ciudad de guancayo es el que tiene menos altura con 2259 metros sobre el nivel del mar si bien es cierto jugar en la altura es un factor para el equipo local sin embargo no todos los equipos van a competir y luchar por el título profesional de la liga 1 hay equipos que luchan y pelean por el título otros por clasificarse a un torneo internacional y otros por la permanencia que equipo lucharán por el título en mi opinión pienso que milgar y es por guancayo son los que pelearán el título profesional mientras que cienciano binacional y utc los veo en media tabla o clasificándose a un torneo internacional como en caso puede ser la copa sudamericana por otro lado veo a et de tarma y ayacucho peleando por la permanencia bueno así que estamos empezando recién las primeras fechas el torneo apertura esto va a ir más falta más partidos para tratar el torneo clasura así que queda esperar hasta noviembre para ver cómo queda la tabla si es que un equipo de altura ha llegado a la final o campeona en todo caso bueno sólo queda esperar y bueno amigos como ven a los equipos de altura jugando en sus localías creen que algún equipo de altura pueda llegar a la final o campeonar déjeme una opinión en los comentarios dale like comparte y suscríbete para más contenido así un saludo nos vemos en el siguiente vídeo adiós y